Compañeros y compañeras, buenas noches por apoyar, respaldar esta jornada nacional de lucha del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y siendo presente por los atropellos, por el maltrato, por el sometimiento de que han sido víctimas más de 18 compañeros y compañeras a nivel nacional. Con esto buscamos ser solidarios con nuestra clase periodística y sobre todo demostrar que el sindicato está presente de la mano de sus miembros y miembras. Gracias. Yo quiero que el compañero veterano periodista Isidro Silva se exprese en esta actividad. Este es un movimiento de solidaridad con los colegas hermanos de la Prensa. Están siendo sometidos a sometimientos judiciales y a la represión. Tenemos que ser solidarios. Mañana puede ser cualquiera de nosotros que se ha acorralado y si nuestra clase no se une, entonces los eternos enemigos de la libertad de presión, los que no comulgan con una democracia participativa, van a querer aplastar la libertad de prensa. Y cuando la libertad de prensa es ahogada, es el camino a ahogar todos los derechos humanos. No hay clase política. Estamos por el único color de la defensa de los intereses del sindicato nacional de trabajadores de la prensa. Por eso quiero escuchar a un amigo, veterano periodista de muchos años, el periodista Rafael Martínez. El propio gobierno del presidente Danilo Medina es garante de una libertad de prensa. Por eso se han registrado en el país algunos síntomas de represión en contra de periodistas, pero son casos aislados que se han presentado. Pero el presidente, la línea es mantener la libertad de expresión en toda la República Dominicana. El sindicato nacional de trabajadores de la prensa tiene el legítimo derecho de reclamar que se respete este derecho que es inalienable para la libertad de la República Dominicana. Nosotros lo solicitamos con esta iniciativa y creo que esto es a nivel nacional, porque nosotros como periodistas jamás podemos permitir que se maltrate y que se vejame a la prensa de la República Dominicana. El agradecimiento pleno a cada uno de ustedes, a la ciudad de Moca que cree en nosotros, a nuestros provincianos. Con esto estamos acompañando nuestra clase profesional y sobre todo demostrando que en la dificultad es que hay que demostrar solidaridad. Muchas gracias a los medios que han estado con nosotros aquí y seguimos hasta las siete y media en esta labor de respaldo a los compañeros y compañeras sometidos a acciones de justicia a nivel nacional. ¡Vive la libertad de prensa! ¡Vive la paz! Una producción de NJ Productora Acceso sin límites